Ya tengo una ¿Por qué no te la pones? ¿Hm? ¿Por qué no te la pones? Espera, ahorita me la pongo, veamos Oye, esta mierda negra Cuidate esa mierda Prati, comenzala Que raro, pensé que la tenía Que clase tenías La falta, pero no, que raro Prati, que vas a recibir clases en un... Dale pues 6 minutos Pero vale verga tu clase, puta, ni pones atención No, es que me dan las respuestas para la tarea Vale verga, negro Igual la buscas en Google Chita, papá La buscas, pero bueno What's these These buns, bro Amor, esta rica Oh Son gemelas, cabrón ¿Qué más querés? ¿Qué pasó? Estos morros son gemelas Ah, qué bien Ah, todos están ricos Está buena la que me mandaste, dos ¿Dónde? ¿Dónde? Ah De morir las morras que están sabradas Son latinas, cabrón La mayoría, no todas, pero... La mayoría... How old is she? Ah, no, pero... Son gemelas, es la última que te mandé ¿Qué? ¿Cuál es la última? La última que te mandé Esa es verdad What the fuck, esta morros no está buena Ok Entra las morros no está buenas ¿Quéle green What the fuck? Yo no les encuentro la diferencia De qué? Que dice... Dice... At the end of day. I always stay on top No... ¿Phone Found ? ¿Dónde se que eran Twins? Mira el laguna, hay una foto donde se ven que están todos iguales Policía de grandes chichas They're good, no? Ay joputa, le di like Le di like Aquí están, eh Jesus Christ Imagínate Kiro tiene dos hijos y son... Twins Mira te salen Truplots Kiro Pues sería raro la verdad Te salen a un nivel de perdagas, que paso eh Jejejeje Que paso ah Kiro Bueno y si tuvieras gemela Sería igual de gorras que tu Ooooooooo Jejejeje El tapa es rata de Michael, estamos viendo a vos Que punta se sale de aquí, vos Con Círculo Vamos allá a ver Llévenos a la victoria, muy bien ¿Crees que llegamos? Déjame meterme en la clase antes de que comience WTF? Dice que mi estación no se expiró A ver por qué... WTF si aquí no hay nada vos Yo que puta nos trajiste para acá Porque yo pensé que iban a haber casas Vamos a esta de acá Uff, esto es la buena, ay fue puta me ven las manos Regresense, regresense A la mierda Ah? No, es que este Michael está buscando casas Y no encuentro ninguna Espérate, move, how the fuck do I run? ¿Cómo corre? Bueno, como se fuera a Call of Duty Espérate, tengo que cambiar de control entonces Déjame estar mamadita, hueputa Jajaja Que cerro este perro Jajaja Es que cerro este perro No ves que yo ni he jugado, yo ni se que Vale verga si no has jugado hueputa, entiendanlo Jajaja Es que todo raro Oye, no sabes mania No, es como que Ya cuando la agarras Mac tu ya estás una bestia Eso es que yo quiero ¿Quieres una bestia? ¿Cómo se pone en primera persona? ¿Va que este juego está bueno o no? si la verdad es que esta bueno como se apunta asi bien original jajaja what the fuck me llama original dice doble L2 espérate que no se porque no me deja que no te dejo hable ahora vele a ese chico yo que quiero la armadura dejame esa mierda animal feo la mochila me la llevo yo dame esas armas entiendelo cual arma si no la necesito ahora te voy a enseñar que no se ocupa no pues si ya la tengo para que la voy a ocupar dos veces que? no me vayas pues este pues si solamente llevo 30 que quieras que te de hijo de tu madre que paso por realidad e3 tienes que recibir un disparo mio por que por que sera Hijo de su madre Encima que solamente le quise dar un disparo ¿Por qué no te disparé, Kiro? ¿Qué te pasa? Le disparas a la gasolina ¿No? Ya estamos iguales, dice Michael ¿Y esto qué es, Kiro? ¿Explicame vos, pues, Kiro? ¿Qué quieres que te explique? ¿Cuál es la mejor arma? De momento, para mí, es Kat Están disparando a un imbécil, tirate de ahí, hasta que la izquierda Está por aquí Bueno, me voy a tener que cuidar con este, ya que me bajaron toda la vida ¿Cómo se cambia la velocidad de Kiro? Esperate, está por aquí, pero no lo veo Mmm... ¡Ahí está! ¡La piedra, la piedra, la piedra! Ah, de gracia, me bajaron todo el chaleco al llevar ¿Cómo se apunta así, vos? Doble L2, ¿te estoy diciendo, hijo puta? No, es que se queda así como... No, no, no Ya me lo comí Lo conmé... ... ... ... A ver, es que la cien, dame la vida, aunque sea ... ... Agarrá-la, ahí está No, ya se la llevaron, si es que tenía No, no, no necesitas medicina. ¿Cómo se chequea? No quiero. Que dejo más bandages. La MS-16 es buena. Gracias. Unico que me gusta una sola para recuperar lo que perdido. Puta, a ver que estoy haciendo. Ya no sé que estoy haciendo. Tienes las opciones con R1. Moves todo Michael. ¿Cómo opciones? Opciones, ves todo. Sí, pero espérate que ahorita me tiré todo. Ahí está. Como ve que si agarras todo lo que vas a querer. Vamos para que enfrente, para esquilo. También necesito cambiar mi chaleco que ya está todo arruinado. Pueste Michael. ¿Qué hicieron? Aquí enfrente. No hay ningún problema en la esquina de las fuentes o en la esquina de 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 los equipos. Y aquí completo, genial. Pero físicamente tiene mucha utilidad para nosotros. Porque, como estoy mencionando en la video, Ah, está bien, ahí me agarró una partida. Ahí está la MP45, 15, no sé qué es buena. ¿Puedes poner todas las armas automáticos o quiero? Hombre, voy a meter. Sí, ya lo tengo. Quiero, aquí hay un almonio 2. ¿Quieres ser buena? Mira, puedes chequear. Ah, espera, déjame ver. Ah, es buena para el principio. Luego ya como que ya no te ayuda mucho. Se levanta de vez en cuando. Alright. Muchachos. ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Pasará para mí y no me vio? Esa es la voz, creo yo. No puede ser, porque pasará para mí y no... ¡Epa! ¿Quién está disparando? ¿Este imbécil? Hay gente libre de 25. No lo más, te imagino en la patoca. Ah, quiero verlo. Tiene acá el límite de 45 que ocupas para tu arma. ¿Cómo puedo ver aquí? 762 y 45, ¿cierto? Vamos para la frente. Lo que me llega es que aquí... Esos 3 juegos son igual que Rainbow. DayZ este y el... Rainbow. Que asus... Te voy a tirarte como la... Con la palanquita, ¿ya la viste como Rainbow, Michael? Sí. Es lo que me llega. Mira, hay que jugar Rainbow ahorita que no está. ¿Qué le quedas? No tengo el juego, no estoy diciendo por qué. Hay que bajar esa mierda. Aquí conmigo hay gente, conmigo hay gente. Ah, no, quiero. Bueno, aunque sea el primer círculo está fácil. No. No, aunque sea el primer círculo está simple. No es como los otros. Vamos a bajar esa mierda y le vamos a dar custom, ¿ok, negro? ¿Qué? Rainbow mañana. Le vamos a dar... No, démosle... No lo tengo, puta. Démosle custom cuando venga el cabro de aquel... Démosle rank aquí a nosotros. ¿Para qué puta lo vamos a dar con ese blanco feo ahí? Rank lo vamos a dar nosotros. No, 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 no. ¿Cómo le vamos ahí atrás, señores? Dígame. ¿Puedes parar aquí, no? Yo puedo sacar el arma aquí creo, pero no me acuerdo cómo. Tiene que ser pistola, creo. Sí, pero tengo. ¡Ay, puta, me tiré! Por estar viendo cómo se ha aguantado. Te quitaste mucha vida, ¿no? Sí. ¡No me vas a rayar, puta! ¡Ey, ey! ¡Culero! ¡Ey! ¡Me vas a pegar a mí, desgraciado! ¡Aguantalo, hombre, animal! ¡Ahí viene, puta! ¡Ahí no, mira! ¡Ey! ¡Desgraciado! Vale, muy remember joe. ¡Muy manejado, hombre! ¡Vamonos...! ¡Pita! ¿Ah? ¡Pita! ¡ له, pata! ¡Ahhh la madre nuestro conductor, eh! ¡Los Conductor es el de otro no! ¡Cómo se le ocupa! ¡Ahí está! Una red, bueno, Sampeh. Vamos a buscar talisbanes. Hay mucho balazo aquí, la derecha. Chaval. Genial, ya está anunciando string elements. ¿Hay gente? Ah, pues no veo a nadie. Escucho tiras ahí, por esa casa de ahí, atrás. Entonces disparé yo por acción. No, atrás. Bajémonos, hay gente, cabrón. ¿Dónde? ¿Sabes? Casi prefiero andar caminando en vez de con este así. Aquí pará, porque no nos paga todo. ¡Ay, de los chicos! ¡Vámonos, papá! Es que mira donde no te dejo tan bien. Cállelo sí, que comienes a dar plomo aquí. Eh, como que se va a hacer de noche aquí, eh. Tus naves. Cabrón. Vamos a buscarme una por cuatro además. Ok, esta me sirve. Déjame esas fastillas, negro. Qué cerdo. Déjame las bebidas. ¿Cómo se equipan las mira? Double X. Mmm, necesito una mochila mejor para llevar más balas. Ahí se ve una de nivel 2, me avisan. Si es que nada ocupa. Está recargando, espérame. Ah, ok, ya la encontré. Ah, no sé, este es nivel 1. ¿Qué estás diciendo? Muy pesado. Ah, no sé. Lo que queremos hacer ahora es... Queremos descubrir la velocidad inicial. Y podemos tener... Unos diferentes puntos. Ah... Está en nivel 1. Si, ahora mira por nivel 2. Aunque me sirva. Si, arriba. ¿Cómo puedo apuntar, vos? Ah, ¿cómo? ¿Si me ha pasado? O sea, tengo mira pero aún... Solo se mira así como que... Una BSL-2. ¿Cuál? Una BSL-2. ¿Qué? ¿Cómo se marca? Aquí... ¿Dónde está? Arriba la casa, aquí. Aquí adelante, pero no sé exactamente dónde. El círculo. Genial. En el círculo. ¿Por qué va solo ahí, no igual? Porque me gusta el extremo. Oye, aquí está. ¿Aquí estás? Viene, 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 viene. Ahí. ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! No se harán nada No fui yo Ok Ah, gracias Ha hecho el equipo si necesitan nivel 2 ¿Cómo se agarra, Gus? Con cuadrado Con cuadrado yo Yo lo agarro con cuadrado Con cuadrado de la cual? Si Si, pero yo no llevo vida No sé, por aquí frente No sé, por aquí frente Pero no sé Lo sé, por aquí, por donde Vamos a recargar, vamos Pasamos el puente ¿Qué acabas la verdad de este tipo? No, nada Era un bot, no Vamos, quiero No me vas a atropear, imbécil Vamos Ok, pero quédate quieto Ok, ahí está Ya Disparenle en ese Disparenle en ese Disparenle en ese Puti, esa mierda Dale, dale, dale No importa donde le dispares No, disparte No, no Esta como que si es Mad Max Dale 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 Ahí te quedas haciendo Disparen pues Acá está, creo que tengo alias infinitas Ya a morir, ya a morir Dale 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 ¿Y estas son de verdad o? Eso es de verdad Ahí está Lo tienen, lo tienen Ah, ok Ok Va a tener una pastilla, feliz miler antes de verlo, tío Hay tres chalecos cabalitos para cada uno Ya tengo uno Es sin ese arma lo llevo ¿Y esa pan? Hay una carne de AK, ahí está la luchime AK también, no sé qué cosa es esa I'm checking it Vamos de aquí, que se me está empezando a estar Ya de la mitad mía Ya la tengo, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Pero te puedes mierda! ¿Qué te dijo? Voy a curar ahorita que... ¿Cómo se cura? ¿Valió la pena o no valió la pena, señores? Cuéntenos ¿Cómo se cura? No me dejes curar ahorita que usted Curita para abajo y tomate la tele puchada que está para abajo A ver si es cierto que va a que te curas estúpido No tengo venas pequeñas ¡Agárrese pues, señores! ¡Hola, hola! Voy a curar ahorita porque usted se está avanzando ¡Jajaja! 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 ¿Quieres que van aquí? Para aquí, para que nos veamos Sí Sí, sí, sí ¿Dónde se? ¡Uy! ¡Hala! ¡Es que literal! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La montaña ¡Uy! ¡Su puta madre! ¡Qué de gracia! ¡Leváte ese Kiro! ¡No se me excite! Voy a tener que usar el otro Mutequín de hacer así De un solo Aprovechándose ¡Véntetelo de un solo! ¡Apúrale! ¡Tenés tropos! ¡Llegate que no lo veo! ¿Dónde está? Ahí está, terminado ¿Dónde está? ¡No lo veo! De nada ¡Oigan lo vi! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Dejame hablar ¿Dónde está? Está al frente Por la montaña A la izquierda Tengo uno aquí atrás A la izquierda ¿Quieres agarrar el carro? ¿Nos vamos? Claro que estoy... Bien en el círculo ¡Cúrame! 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 ¡Súbase! 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 ¡Al carro! ¡Vámonos! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Vámonos! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Vámonos! 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 Voy a邰veguerón ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí! ¡Súbase! Agradece que estás en vivo ¡eh, juátencos! ¡No! ¡Gracias hablando ¿ Oh que no? ¡Ya te salvé la vida, juátencos! ¡Guátencos! ¡Ay que sea mi, cobron! Jamás ¡Como que no, peso! Y así como ¡¿Cómo! Y si covalas ese trump Ay, we putt Mira te digo ¡Vale, mira! Vaya, mira! Vale, empujada que quiere Está a la derecha, está a la derecha, ¿lo viste? Está a la derecha, está a la derecha Es que encima mira lo que pasa Ahí está la izquierda de abajo Ahí, a la izquierda arriba, arriba la roca A la izquierda, a la izquierda ¿Dónde están? Aquí a la izquierda hay gente, puerco Te digo que este puerco me lo puede matar ¿No ha reído aquel? ¡No, no, 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 no! Le hartaron, amigo Es que te digo Este puerco nos puede matar en vez de ayudarnos Kiro ¿Cómo que te voy a matar y ya te reí? ¿No? ¿Cómo fue eso? No, yo se toque en la oscuridad no veíamos ni mierda ¿O no? Yo se miraba bien, seré Pero Karen no se miraba los que estaban en la montaña Kiro ¿Vos vinierais a los enemigos? Para nada Algunos sí y algunos no Yo solamente diría que no fue a matar de último ya Cuando estaba ya Este desgraciado se fue a estacionar y a la parte de esa casa No, pero porque se nos fue sin gas, nos quedó sin gas Kiro ¿Qué querés que hiciera, cabrón? ¿Qué querés que hiciera? 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 Pues que yo ya... ¿Viste todavía tenía gasolina esa cosa? No tenía gasolina Esperame, déjame, dale a comenzar Entonces Ahora lo que estoy haciendo es la transición De la estación inicial del sistema A este estado del sistema No, esto no le queda ¿Y qué puedo obtener de aquí? ¿Qué puedo usar para descubrir Lo que está pasando Entre la relación entre esta velocidad inicial Y esta velocidad espinal Mmm, ya comienza a estar bien por en blanco ¿Va a salir? No, que ando bien de ahí pantalones y todo eso Mmm, ya está bien Bien So, infortunadamente, no tenemos tanta información Hay algo mejor que podemos hacer No sé qué está pasando Ok, sí Se ve bien así Que joder, el Brandon Por fin se conectó este El Brandon listo, vos este puerco No No, me dejaba jugar tranquilo, Assassin's Creed ¿Qué cargas de control? No, no, no Estaba a llamar, llamar Yo no establo ahí culo, como es verga Llamada perdida, me dice aquí Una llamada, cabrón Que te estoy llamando de 20 veces Oh sí, vos llamando está rica, va Ok, me da la gana ¿Qué pasó, Michael? Sí Se inviten, pues, marrano Buena, ya está rica, va Ya está conectado Sí Déjame hacer una talla rica, bueno, joder ¿Qué es eso? Yo quisiste hacer una talla rica, bueno, joder Yo quisiste hacer una talla rica, bueno, joder Yo quisiste hacer una talla rica, bueno, joder Esos chorres que se puso, bueno, joder Joder, man Joder, man Ya te invité, supuestamente ¿Vos no me has invitado? Si quieres, te lo acasé por la noche, con un demonio O quiero con Satanás, haces eso, vos, bueno ¿Y o qué? Viene a ver eso que te manda la mano a Oscar Pues no me dejes invitar a Carlos Cuando está desconectado WTF, yo no estoy en offline, estás pendejo Vamos a ver que manda un parranto Pues no me dejes invitar ¿A ti te deja? No, está en el juego, por eso no te dejes invitar Esa es que te manda la que ustedes quieren en las noches ¿Qué juego que mandaste? Puta Kiro, no te habías ordenado raro Eh, Kiro, ¿por qué no te caen los cinco? Ya me tenés arco ¡Ah, pues Kiro! A ver, negocio Estás en media clase Hace que... cállate ¿Cómo que en media clase? Ey, este Kiro no me ha invitado, pura paja Ah, sí, 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 sí ¿Cómo quieres que te invites si no me deja? ¡Oh! Ah, sí, 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 sí Invítame, mira a Brandon si me puedo invitar Ah, bueno, ahí sí Ah, bueno, ahí sí, 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 ¿no? Vos sos el mula que no podés Uh, es Kiro como eso ¡Ah, Michael, güey! ¡Ah! Con faldita, anda Ya sé El escuelero transexualero, güey, sí No te acuerdas que Michael te acuerdas que el HLZ1 solo con carros se da, verga Sí, no, pero la primera ganada, cuando todo era nuevo, era bien vergón Sí, pero... Tenemos que darle, ¿no? Ahí, hijo, dejate esa putada La putada es de 5, imaginate esa mierda ¿Qué pasa? Sí lo tengo ¿Qué pasa? Pero no está instalado El HLZ1 ¿Pero es que me lo descargues? Descargate esa mierda, vos Cara sucia, huachapán, el salvador Sí, vos también Perdón, salvador Allí andalos, man, vos Y le vamos diciendo que somos indios, culeros Allí andalos Allí andalos No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero, ¿cómo es la playa de Guatemala comparada a nosotros? Una mierda, culero Una mierda es esa punta No, vamos a ver Waterman Pichis I really don't know, my good sir, man Sí, lo sé Después anda diciendo que los salvadores son indios le dice Wanda Quiero comenzarla Ah, sí, te esperas que se va realizando una cosa La arena es más negra Imaginate el puto siendo racista Puta La arena es más negra Ella es rara la vez que se mira blanca Puta Decirle puta Te pareces a la arena Decirle Toda ganuda Es pixa, man, decirle No, yo sí Quiero ver Quiero estar a un restaurante Allá A un volcán Tipo Ay, qué putas era Pero Dicen que quiera 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 Dios me guarde Dijo Quiero No, hombre Vos Quiero ¿Por qué no disparaste al principio? Si nada te había hecho llorar Dicen que nadie me ha tirado al suelo Quiero ver Que fue una mierda Dice Contale Contale, meco Como nos cargó el chamuco Ay, wey Ya lo has visto Nos cayeron Al final Nos cayeron Por un puente Vá Fien, vergón Y esa mierda Y vamos en un tuk tuk Que le dice Que es una moto taxi Una moto taxi Vá Y esa mierda Se queda sin gas En medio plomazón Quiero Aquí despacio Quiero 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 Sigamos a Kiro Déjame a Kiro Todos denme a Kiro Liésima Yo estoy siguiendo de Brandon Yo estoy siguiendo, a saber quién duro A Michael Jiji No yo voy a cambiar A Kiro, 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 Kiro A Kiro, 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 Kiro A Kiro, 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 Kiro Entonces te están siguiendo a ti Ah, ok ¿A dónde caemos? Los leones Los leones Los leones Dijeron por ahí que son Puta, ¿crees que llegamos? No, te dije que te aguantara ¿Cómo se mueve para adelante? ¿Cómo se mueve para adelante? ¿No se mueve para adelante? No, cae aquí abajo Hombre, hueputa, ¿para qué pudiste esta mierda? ¿Para llegar lejos, Herote? ¡Legamos aquí abajo, llegamos aquí abajo! Dale pues ¿Qué leones todavía? Yo lo salté ¿En dónde? No puedo tirar esta putada y cortar este... No, no se puede Cortarlo en la vida real a ver qué te pasa Me ha torteado aquí Va a caer como Kiro, ma Kiro anda Kuto, ¿vos sabias eso? Kiro lo cutearon, dice, en la guerra Ah, en la guerra Que teanes, dice ¿Cómo dice que anda? Es verdad, quiero que vos te vayas ¿Por qué no estás en stripper, vos? Puta Yo soy stripper, pero de tu corazón ¡Uuuuh! ¡Salió un poeta! Dice este Brando que mañana se carga a Rainbow Dice que le vamos a dar... Eh... ¡Frank! 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 ¡Custom! 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 ¡Cállate Brando! ¡Custom! ¡Dijo! ¡Con Dios te voy a meter en el culo! Vale Vale Mira Kiro donde cayó Ojalá que te plume Kiro ¿A qué? A la gridlock La que le dice que es gorda este ¡A la feminista esa! Ah, ok, si te encontramos, ya estamos ¡Kiro! A este león le decía a la Nomad que era gorda ¿A quién? A la Nomad, muy gorda Nomad está bien delgadita Este le decía a gorda a quién? A la Nomad a la Nomad A la Nomad Oh, Nomad Ola, ¿cuál de la mierda está aquí? Estoy retrasado No te digo que el cu***** tiene esa enfermedad que te digo ¿Cómo se llama? La... Anorexia ¡Alzheimer! Oh, jajajajaja ¿Alzheimer? Dice algo Pero tampoco es autista no te preocupes mi querido ¿Quiro? Sí, sí Bien, quiero que es autista, dice Puta Va con el Big Bass, Jerry Que mal, está disparado como estúpido Quiero ¿Qué pasa? Mejor vos, man No, si, yo estoy súper lejos de ustedes Que le denme un plomazo Yo estoy en padrero de Obey, hace 10 años Puta Estás a donde Entonces lo cogieron, tres negros, dice A ti Si Obey Y vos, celoso de decir No pasa Como es eso, chico Puta, le cayó el teléfono Vamos a ver, que quito Amigo, pero que pucaso, el pobre teléfono Esperame, dejame aquí No, esta que no ¿Qué? ¿Me estás disparando? Ya me estás disparando, enfermo ¡Ey, me estás disparando! ¿Qué chico te disparó? No sé vos Voy, voy, voy ¿Dónde está? ¿Dónde está ese cabrón? No lo veo vos, pero me pegó unos buenos flomazos de perro No lo veo Oye, lo vi, está atrás de vos, abajo Está de frente Ah, ya lo vi Voy, voy, voy Me voy corriendo Subió por la izquierda tuya, arriba, 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 arriba ¿Qué se hizo vos? Oh, ya va al fondo eso. ¿Lo mataste? No, está allá al fondo, no tengo, no puedo agarrar de aquí el culero, pero está corriendo. Necesito una mira. ¿Quieres para tiro a tiro? Oh, genial, mucho mejor el Nascar. ¡Qué puta! Alguien disparó. Están disparando con Franco, creo que vamos a ver con qué. Me gusta. Buena. Mira, dame la mira, dame la mira, dame la mira. ¿Me agarró? Ey, aquí está él, que estaba... No, 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 no. Se equivocaron. ¿El otro? Vamos, 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 vamos. ¡Qué miedo! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Puta, se movió! Yo lo vi también ya. Muerto, muerto. Eso. Espérate, 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 no lo mates, no lo mates, no lo mates. Te cargo el payaso, hijo de puta. Dios mío! Eso es... Dios mío, que Dios mío. ¡Ay! ¡No miro! ¡Ey! ¡Granos de puta! ¡No me la mira! Pues si te queda en una escala, que hay una, donde estoy ¡Tráemela, quiero! No, pues no puedo ¡A vosotros te preguntamos! ¿Que me la traigaste? Te estoy diciendo, mon hijo de la gran mujer Pues no puedo ¡Ey! ¿Dónde está mi sartén? Te tengo que dejar más ¿Dónde está mi sartén? Ahí está, eh Ven para acá, sartén La verdad es que quiero llamar a Chamuco, de Chamuco ¿Dónde está? Déjame... Déjame copiar esto No lo copie, Michael, eso es malo, eso es malo, Michael Espérate, espérate, estás teniendo clases ahorita Sí, estás teniendo clases mientras estás jugando Mientras yo estoy grabando un directo encima Aquí está la VSS, ¿verdad? Pfff 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 Ay, ese lozico, Kiro ¿Sabes que Kiro es el papá de Micu? Osea no me ofendas tanto eh Los besas de playa dice Kiro No esperas tanto Quien fue la pobre mujer Esto es para la... No hay nadie aqui Esto tiene esto Esta es el video normal Tengo que encontrar otro chaleco, esta no me va a hacer bien mucho Ah ya te quiero, no pa Bueno para allá, a la zona que ya viene Velocidad de ese, está allá el arma Ah si hay que ir a la zona Vamonos señores Viene auto Carro? Carro escucho! Oh no 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 The fuck is that? Hay viene uno Donde? 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 Donde esta? Oye lo vi esta en el tarjet A ver le vi le vi Le pegue? Ha muerto Bueno no se quien ha pegado Dame la mira vos, yo quiero mira Ya tengo espacio Ya esta llena mi mochila Alejate chucho, dejame en la mira ¿Cual? Mira yo ni tengo Espérate Brando Si me derribaste gusta Kiro, ma Uuuuh No se diga más dice Uy dame la m4 Uy dame la m4 Que arma tiraste, porca? Dame 16 Si Dame la m16 Si Me quedo acá Ey no me dame la m4 Tendejo y no tengo Ok, si ya estoy viendo a tratar allá de fondo Ahí ve Me voy a mover la mierda cabron Que crees vos? Que me voy a estar aquí esperando a que ustedes se mueran No puede ser Vámonos Ya también me voy Al lucho Te acuerdas del Nershack La primera vez que lo usamos Que hermoso Se asustaba Allá en Si De hecho vamos así Mira tenemos que lograr la jugar vos Si te lo digo ¿Vos le entrarías Kiro? Pues yo si, le entro Suena bien hablando Uuuu Te lo adoro Por que? No se asusta Si Me asusta pero me encanta Corre 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 Michael Corre Aurélio aquí para donde trae o de 4 De 8 De 8 Me maté un sartenazo a Michael aquí Espérate vos que estoy aquí corriendo M1 Divad M1 O sea literal estamos recibiendo clase mientras estoy haciendo el directo mientras estamos jugando Jutas 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 A la vez dice Aaaaah ya encontré el rating pues señores Ale me dicen el dom brandon me dicen a mi El maro chamuqui me dice Vámonos Ah marco es esa mierda El treno pues, yo tu gas aquí Y nada, que se ya, pasa donde yo no A ver, la vamos a saltar quiero ¿Lo viste? Se que agarratas a las nalgas decirle Bueno, vamos a agarrar el primer circulo, así que está bien Ey, pero fuera en la desgraciada Puta, que bus Ey, para puense Ya, dale, dale, dale Va solo, va solo, va solo Lo arranca esta mierda Dios, que lenta Todavía esta torpuda Va a parar, que chido En la cama dicen ¿Cómo? Ahí esta Puta Y ahora ¿Qué le llaman? ¿Qué onda? Pero le cagó el tren, pero le pudo tener A la vera Es que encima para que Si me voy adelante, si Brandon esta manejando, cierto Ah, desgraciada No tengo para curarme casa encima Y aquel... Aquel hijo de puta me quiere matar No le pongo Curate, Brandon, y dame un botiquín O vendas lo que tengas Ya volamos, alivino ¿Estás disparando? Yo estoy disparando Carlos ¿Cuánto falta para llegar, bro? Ya casi No puedo acelerar, pendejo Se va acelerando con todo lo que tengo, po Pues no se ve No va a llegar, creo yo Este perro no va a llegar, bro Llego, llego Dame venda Dame venda, ya Ya, desgraciado Es que encima se me ha estrellado con este árbol Quiero mantener círculo Ah, lo fuimos del hierro, perdeo Ya, no me voy Ya Va encima lo tienes en una zona de estrais Ey, Brandon, dame venda, dame venda Lo mental es... Me determina la mecánica Ahora está solamente él, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué nada? Puta que puta Me da falta que le llegue bien sentado, ¿por qué? Es que para qué dejamos que Brandon maneje también ¿Qué le pasa al otro? Vámonos Espérate, espérate, espérate Vámonos, quiero Es que la vez... Quiero, apurate Oye Están plomeando, eh Vamos, me cae una, quiero Y nos cae una a todos aquí Es que te digo este desgraciado A la sonda de bombardeo encima Yo confío en ese entrevista de papá En el marrano celestial Ya... Ya nos cayó una bomba Noches al tiro Por favor Ok, veamos Ok, veamos Ah bueno, terminó antes, aunque sea Jajaja Jajaja ¿Cuándo vamos? Pues no sé Hay gente ahí enfrente Tropegarlo pues En esa casita Ahí está, vea Jajaja Jajaja Sarte nazi Jajaja 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 Es roto ese cabrón, vos Dispara madre, vos Dispara, dispara Jajaja ¿Cómo no se muere ese, vos? What the hell? ¿Cómo no se muere, vos? Vá, y tabe wagad chato no 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 noll, nash. no le hagas nada luego te quiero uy gracias, gracias culero que me diste una ve... una ve cargador, cargador aguas. agua señor como que equipamiento rápido hay de ahí me balas ay no se me mierda quiero balas no tengo este no tiene mochila en serio como que llevaba balas entonces como mierda y vos que hijo de puta porque me andas robando las balas vení para acá mierda y a ver en que momento te acabé las balas yo eeeh esperame ey desgraciado esperame pues puta ah no ahora hay modo curarnos pero por culpa de Kiro mira ese buggy lleve quemonos aquí quemonos este Michael que no tiene casi vida y chocan no podemos no podemos parar tenemos que ir en este carro si o si porque Michael esta adentro por eso solo necesito una mochila yo un chaleco que no tengo que es eso oh uno mira por cuatro ahhh ok si si o si o menos tengo que cambiar no esta fuerte yo estoy ahorita de poder que sean llamas bueno que auto ah pero debe ser la animacion del juego no esta grande gasolina este cabron me jodio la llanta que como que jodile la llanta como te fue aquí el salón yo no hay gente por aquí no hay ninguna mochila aquí en vez de Michael ¿donde esta? ¿donde esta disparando? yo le escuché esta aqui arriba esta aqui arriba esta hasta arriba aqui arriba en ese motel creo que esta ok esta ven se verga yo me he hermoso mi dice pero el chaleco por aquí nivel 2 no eso tiene ahora nivel 3 esta algo tocadita pero esta buena todavia tiene mochila hay mochila nivel 2 aqui hijo de puta muriste hijo de puta que hijo de puta hay otra que pues al parecer no murio vos si yo no lo vivo el cabrono cuando entró hay una mochila mas yo le$%$%$%$%$%$%$&%$% la escena abu ¿si suyo? Westfaka que viene corriendo hablo siendo ustedes quiero ver vos el mongole y haber desgraciada Michael me la llevo esta armadura esta mejor que la nivel 1 que llevo si te preguntamos Preguntamos, no pago Quiero... No, no tan pendejo Busquen gasolina, busquen gasolina porque este carro no tiene esta iglesia Porque esta imbécil Michael dice que tiene la gasolina pero este negro no esta Hablarle Quiero, no se porque no va a morir ese cabron Y yo que quieres que haga Que le hablees Pues muy tarde Que le hablees, te estoy diciendo A ver, a ver, yo no soy un maldito esclavo para andar llamando a las personas Si, es que lo sos Voy a ir al círculo entonces porque ustedes pueden caminar Este cabez de carga no tiene gas Se te postaron una vuelta Ya esta Michael lejos De todos modos tengo una soda Así que esa onda te da un poco cuando corres mas rápido Ufff Ufff Aquí el guamo Parece que nos estabamos alejando del círculo en verdad Ya estoy así Ya se cual puede llegar Pero este Michael se tiene que bajar para subirse Aquí hay un carro Pero Michael no esta aquí Bueno Aquí esta Aquí hay gasolina o bus? Traelo, traelo, traelo por aca Ahorita, ahorita, ahorita ¿Donde estas? Buah estupecaja ya me acuerdo Espérate voy a llegar mas Prima que este ahí ¿Y todas las escopetas o? Ya, dale ver aca Ah pues no hay mucha diferencia con la Ah esta bien Un bala verde si necesitan Uy, ¿Puedes parar? ¿Puedes parar esta? ¿Puedes parar esta? No, nada Tengo gente aquí Voy para allá ¿Donde esta o? Ah, quiero lo plomear ahorita que lo tengo de espalda Mierda que sea, que ahorita acabo de encontrar nada malo y no quiero buscar otra Muy tarde Hoy no hijo de puta Ah, pues no veo a nadie ahí comprando solamente para las escopetas Ya la mate, aquí esta ¿Solamente era una o eran dos? Pues uno, al parecer Ya tiene la mira por cuatro Aquí te voy a dejar la mira por seis quiero Ok, gracias Gracias, nada es silly Ah, cual mira por seis si no hay nada ¿Ahí esta? Oh no, aquí esta la tengo ya Este mas es ciego ¿Donde vos? Aquí traigo la gasolina Gracias Echárselo del carro Aquí tienes una mira por dos pues si alguien la quiera No Ya tengo una mira por cuatro ¿Cómo es chavo? Creo que tienes que subirte ¿Cómo que? Subirte Ponerle opciones y ponerle a abusar o algo así Con X creo Te has cambiado de asiento No, pero como opciones estúpido Le vas a trabajar la gasolina En la pucha X Tirámela Y la gasolina Tirámela cabrón a furale A furale maldito Te estás amarrando ¿Y qué hice el hocico? Uy, tenía algo este interesante para llevarme Ya está, vámonos No tiene... ¿Un cuarto tiene gasolina? ¿Qué pasó? No tiene mucha gasolina que se diga Pero vamos Vamos entonces Espérrense Corre perro Ay, usted sí que lo pega más fuerte encima Oye, apúrale, apúrale Te has disparado en un animal Quiero a disparar, pues Ojalá fuera yo Dios, está todo turuito Necesitamos llevar al negro a la victoria, ¿no? Más de que ganemos y el hibip no hace nada Mh-mh-mh-mh-mh-mh Genial F*** Estaba partida Estaba estudiando Estaba estudiando ahorita ¿Vos? No, este Michael Estamos hablando de vos Ya me había emocionado de ese Carlos Chaval, llegué a ser un milagro Al menos deberías de tomar las clases esas para adultos Al menos No sé si es un paja Ir a Brandon Sí, sí, sí Va con todo Mira, ya se va a graduar Este año, ¿no? Sí, aquí vamos a probar Inoculation, nomás, si era ¡P***! ¡Joder, tu madre! No pasa vos ¿Tienes pastillas? Aquí dejemos a Michael ¡Uy, este carro ya está bien vergueado! Pues, ¿y quién más lo anda vergueando ahí como p***? Yo no ¿Tienes malas de escopeta? No 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 Por ejemplo, no No escopo ¿Por qué no comemos...? Si matamos al negro no nos da loot, ¿va? Ah, sí ¿Qué vale, pues? ¿Seguro? Hay que proteger esta zona No, 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 no lo mates, no lo mates, estúpido No da loot, te digo ¿Vos sin malas de escopeta que ocupo? ¿Proveeos? Sí, moral de hecho hubiera traído una, D-D, ¿p***? Ha, no me gustaba Pero como un chingo de esas, D-D Hay verdad verdad es equipo, si hay quien ocupa Pero me voy a llevar Les queda un K-k2 de 30 aquí si hay quien ocupa ¿Puedo pasar aquí o qué? Ah, le puedo decir Vamos a jugar a full granada Atrás, atrás ¿Lo viste? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Eh! Me están disparando Aquí enfrente, en el palo ¿Qué me lo robó? Claro, si él me estaba disparando antes a mí, así que es mío No, mentira, Kiro ¿Está muerto ese cabrón o qué? ¡Muerto! Ah, tiró una granada, iba al culero A la izquierda más gente Juro, pues Te que voy ¿Ves por qué amas la hueca esto? Yo prefiero la falda, verdad No, yo la agoté Y la m4 Mejor combinación para mí, pues La fal y la escala es la mejor combinación ¡Sol! Oh, shit, tengo una charla con nivel 3, pero yo tengo uno también Uhhh, no, marrano Verga, este da full bala Cuidate, este de nuestra hoja negra que está tocado Ah, sí, que le plomearon a él Puta, se mira mejor Y este, por qué no... No está en la vila, ¿no? Ahorita ¿Qué cosa? ¿Eres este negro? Urgente, tengo urgente A la derecha No muerto 75, al fondo Se metió Mmm... pues no lo puedo ver de aquí adentro Tuve que salir un poco ahi esta esta aqui a la derecha yiii ya esta aqui en este caso no cubrime quiero quiero donde estas aqui en la entrada en la entrada izquierda izquierda quebrándonos 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 parito caigo yo los cobro a michael que te decía voy a rematar a él voy a estar aqui arriba ahorita voy ya mataron ya mataron al michael asi que tengo gente aqui no tengo balas no tengo balas no tengo balas la pushy parito que mierda hay se quemaron al michael o que si ah que paso que paso porque se cambio la granada porque se cambio la granada vale damas quiero el hijoputa ese que nos mató es nivel 277 que nivel 2boss ni ni ah bueno se lo amaneco ya entendieron no me contesta o que tiene ese ahi esta que lugar creamos ya no vi ahi ah bueno no se lo amaneco hay mas pero que pero este que ese carro bien pendejo como se quema uno y se confia y de lo que voy a ir a mi no pero no si estaba corriendo para que no se iban pegando quien es el que estaba adentro que se metia ahi como para el lado sacamos el negro para mientras no porque el puerco no como de sac ah pues ni idea ahi esta ahi esta ahi esta de bueno que paso no nada que abre una caja ahorita pero que nos verguearon no sé si lo tenemos que decir quiero que quiero una pregunta que los que te llegaron adentro luego que salí más o menos como auxiliar de Brandon pero ya lo habían matado bueno si ustedes se tararon un chingo literal, se tararon un vergo a mi me están tirando en tres ahí ¿y cómo mató? ¿cómo murió Michael? ¿cómo más pelo fueron a matar? ¿el Cero te quedó de river? al maje que iba de river el que lo mató el que mató a Michael el que estaba ahí oculto atrás del carro ¿ese? voy a dispararte a vos ¿a mi no me disparó? ¿quiero o no quiero? pues no, culero ¿no? no 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 que juego culero vos no me vas a abrir la caja a ver hay veces que se buguea y te hace comprar otra a ver si no te pasó eso ¿qué pasó? no que hay veces que digo que se buguea y te hace comprar otra cuando ya habías comprado una y no te regreso tu dinero es lo que me pasó anteriormente a mí una pregunta ¿qué puedo hacer con tantos tickets? ¿ah? ¿qué puedo hacer con tantos tickets así? los azules, los dorados y los blancos ¿qué putas, hombre? ¿qué putas, hombre? ah, pues también está desgraciado ¿qué pasa, bebé? no, cabrón, ahorita ya te ocupamos al final, culero, así te lo digo ¿qué? si el puto te está haciendo ahí en el puto bus ahí, ya te echamos gasolina para que llegaras lejos no, me tienes que traer ahí un dineral ¿qué puto? le debí a la marca ¡no cagas, Kiro! así te lo digo ¿a qué nos salimos, señores? sí, ya toca ah, tú nos puedes sacar, ¿no? no sé, no te ves ¿qué nos va a usarlo? ah, bueno, no, pero no no, 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 no ya hay muchas opciones, Kiro, que salís ah, ok, salís de partida la culpa es Kiro, majen, ¿no pa? puta la cagueva ¿cómo va tu clase, desgraciado? ¡Suscríbete al canal! 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 enfermo vamos a caer unos leones tu culo vamos a caer mierda vamos a seguir a brandon dale verga a este perro dale verga a este eh hijo de puta el que me toque le gusta a kiro ah par de joto brandon te gusta a kiro que culero ahí sigue mira dale verga a brandon te metes a te siento a kiro a michael te siento ya a la gran michael no va a caer ahorita como no bebe en los leones caes michael vaya ladro y ya donde estan los leones bueno si vamos a pasar por arriba de ahi si pero michael ya sabes que es bien inteligente el perro chaval kiro estupido jaja 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 ah bueno si el mismo lo dice casi no se ve de kiro solo las calles se ven ok ya creo que estaria a llo no kiro a llo a h j a que vamos aqui, ven estas grandes de aca porque si boh con tan solo que mi paracaídas no se enreden con aquella cosa de construcción es que la verdad que quiero en GTA ahorita yo tambien ya caen los nuevos GTA ya vale verga GTA cabrón entenderlo si ya valio verga red dead le esta ganando ahora ah de verdad? la mayoría de la gente esta yendo para red dead puta me vergué no se sabe mas chido joder que pendejo ah no mira cuantas días se bajo yo me bajo un verga de vida cabrón tambien exagerado mira el cerno exagerado es que vale ay se lo se ay yo me baje de mucha vida que mentiroso baje? hey hey quien es esa mierda que esta disparando a ver yo no andro disparando a los tontos como ustedes uuuu que una scar que yo la queres o no? obvio que si voy a agarrarla como el cerdo que? ahorita voy o que le agarga a Michael mejor uy hijo puta quien me disparo? eh quien me disparo? ni idea como que ni idea hijo puta vos me disparaste o que? y yo ni armas tengo todavia me disparaste me disparaste apenas ando una escopeta y que me va a disparar cabrón el chamuco o que? yo que voy a saber si espiritu santo te disparo vos fuiste o que era? te voy a cargar al chamuco hijo de puta ah si como no vos fuiste porque te estas riendo vos nunca hablas hijo de puta a ver no puedes ver ni en directo vos fuiste a ver tengo comprobaciones no puedes ver ni en directo hey pixas cuéntame la historia fue hijo de puta o no? ahorita no esta pixas en el chat tu papa dice no hijo de puta tu papa le dijeron con una escopeta y no tengo miedo de usarla si uuuuuh esa voy a luego partirlo si ah? dime? hola osea estoy encontrando miras pero no estoy encontrando nada mas yo te encuentro que pendejo retrasado que paso? disparame pues y ese es el que nos ayuda es que carlos es no es que queria no le queria parar a michael en si no le queria pasar rozando la bala no le pongo a rando a el le termine pegando ay que rico que te compraste? un sniper hay que ir a mirar por tras hay en serio no hay ni un rifle aqui ve ve dite aqui hay dos m16 ah bien ve un escarbe hay dos m16 puta m16 que es vos? es este rafagas yo lo use de uno porque no me gusta la rafa porque ahi ya a mi no me gusta a ti joder de verdad no porque es culero y no sabe usar y es que este es mierda tio tio porque ya me esta alejando de nosotros no me estoy alejando solamente que caí un poquito antes que ustedes si como no puuujh me maate de otra vez que te te tiene miedo Brandon suparten como que te disparo puta... por que no hay ni una mochila esta es casi mas zostiada que la patatas de michael tu nadie así nada, que ver lo que estas diciendo ah una ballesta pues que la cague con esta escopeta con la que usaba ese youtuber de streamer no? no se como se llama, grano? todo eso esta escopeta la... S1897 se llama la escopeta puto tiro que pasa? uy 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 ay maldito qué hay qué pedo me preguntaron, has visto otra escala, aparte de la que vistas? que es de puerco aquí? vaya, vaya, se dispararon, bueno si tengo uno, no ayuda ni mierda matalo, matalo qué pido, estás? vó a tirar una granada hey, desgraciado, es mi cargador ese jajajaja ¿Qué pasa? Hijo de su madre, este desgraciado me robó todo el cargador ¡Uy weyito! ¡Rebeto retrasado! ¡Yo tire otra! ¡Yo tire otra! Es que... a la verga ¡Ay ay ay! ¡Que retrasado! ¡Que retrasado! ¡Ah! ¡No fuiste tu! ¡Ahí te vi! ¡A la paz mia estabas! ¿Qué? ¿De que estás hablando Kiro? ¿Casa crees que no te vi? ¡No! ¡Yo no fui estúpido! ¡Fue! 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 ¡Fue retrasado! ¡Cuando montas ahí aparece quien te hizo daño! ¡Estúpido! 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 ¡Quiero esta pendejo! ¡Porque! 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 ¡Porque tiraste la granada! ¡Por la granada! ¡Por la granada! ¡Si no Kiro! Pues si por la mi me hiciste daño con esa granada también ¿Sabes? ¡Yo la tire! ¡Yo la tire! ¡Fue ellos estúpidos! ¿No entendes eso o que? ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡No soy idiota! ¡Ya el fondo, estás! ¡Está el fondo tuyo! ¡Está el fondo tuyo! ¡Atráte vos, estúpido! ¡Me dejaste derretrasado! ¡Hasta la derecha por acá en su casa! ¡Lo viste, pal! ¡Carlos a tu derecha! Allí, está ven ¡Retrasado! ¡No ha intentado la culpa! ¡Eres un negro! ¡Eres un Michael! ¡Con mas dale Kiro! ¡Czuk de dónde sale! ¡Sh 185! Este Brandon ¡me a GIledo todo el cargado y no tengo ninguna! Yo no tengo nada Voy, voy, uy ¿Dónde está? ¿Dónde está este cerdo? ¿Dónde está este cerdo? Aquí está, aquí está, aquí está Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está este cerdo? Ah, sí, yo, ¿por qué? ¿Dónde está este cerdo? Yo, ¿dónde está? Aquí, comprando, como dijiste No tengo bala Michael, Michael, Michael No tengo bala No tengo bala Me voy a plomear a Quiero, por pendejo A ver, aquí lo único que está haciendo mal las cosas este Brando Que me da como las balas ¡Yo no! Quiero, yo no fui Una mochila que quiero Quiero, ¿no entendés que estos puercos se tiraron la granada o qué? No sé, yo te vi ahí ¿Tirar alguna granada a ustedes o no? La wing 94 es buena ¿Tirar la granada a ustedes o no? Fue Michael, yo iba a tener una cegadora Vaya Quiero, yo tiraba una granada ¿Qué crees que hago yo? ¿Pensabas que yo hubiera sido? No, jodas No, pues yo viste bravo que tiró una granada ahí Sí, pero salió afuera Pero salió afuera, yo la tiré afuera, idiota No viste que faltó dos granadas ahí, pues retrasado Hola Quiero, chucho Tengo todavía otro plomazo, Quiero Ahora sí, de verdad porque no tienen pruebas, hijo de puta No, mejor me voy porque cada vez que me junto con ustedes siempre me dan un tiro Ay, llora, pues Díte, Quiero, hombre Ah, veamos Va a hacer su livestream el solo, dice Pues sí Es un let's play, dice Ah, veamos Ay, que sí, estoy Desgraciado Está automático Y para acá, judío ¿Judío? Yo soy cuando estás bien lejos ahorita, necesitamos un coche encima Eh, una mochila, que me encuentren Y aquí una mochila Una mochila Esta es una mochila, vea A ver, Michael O sea, vea No se hagan nada Es que te digo Y luego se quejan, ¿no? Es que luego se quejan Por eso Eh, judío, aguantadla Es que luego se cajan encima Eh, aguantadla Cierto, aguantadla Dame el botequín, pues A ver, botequín Yo también quiero uno Tira el botequín, te estoy diciendo A ver, pues Es que no veo que es culero este Dame el botequín, ¿no? Yo necesito uno también No tengo, no tengo Me busque uno, retrasado Lo tengo Dame el botequín, cierto Es que de verdad Ahora le cocinar a un gordo Vamos a cocinar un cerdo hoy Comete esa perra, me dice como te supo Oye, ese es otro equipo, ese es otro Es que de verdad Mase, ya Este es otro equipo Lo estás diciendo retrasado Es que es este Brandon, vos ¿Vos? ¿Por qué me estás siguiendo? Viene otro equipo retrasado Viene otro equipo Espérate vos Que es este Brandon, vos retrasado Viene otro equipo Viene otro equipo Ya por aquel Es que es por este Brandon, vos Les digo, vi otro equipo Y ustedes no hacen ni verga, hombre Y quiero ver dónde andes Mira hasta dónde andes Te puedes coger algo para poder cuidarme Y ya, gracias Ya está muerto Ya está muerto, Mario, no te preocupes ¿O qué? אque A всегда Bien, gracias Es que te tiro Si estaalla es la caga, vos Yo que? Si, este... Brandon fue que te bajó vida, no yo Yo no Venimos a Kir, Brandon PUTA quiero venir pa' acá Y Thiok ¿Para qué? No, ni para qué Buscarte un carro, Brandon Si ya que no hagas causa Vos No te vas a dejar de joder hijo de puta con tus... ¿Eh? Curate, Brandon Corre mierda, corre, corre ¡Está bien a matarla, culervo! Es que te digo No, Brandon, no muero No, estás muerto No, Brandon Corre, Brandon, corre Corre, Brandon No, pues ahí te quedaste, papá No, pues ya me salió Vámonos, giro ¡Mirate, Brandon! Ya te moriste Curate Dos kilómetros de camino solamente para salir de este círculo Quiro, matate a Brandon No, no, señor Quiro El perro me comenzó a disparar, Quiro, ¿qué querés que haga, eh? No, pues me mataste Me la debías por la vez pasada que me mataste No, 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 no Me mataste la vez pasada No, no, no No, 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 no Porque esto te va de joder, joder Ya te me la digas No, 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 Quiro aguante la puta Si, bebé, si no vas a hacer nada de squad Vamos a ganarla, vamos a ganarla Púrense, puta madre Si no ganamos, Quiro me compra chicken dinner Uy, alabero A ver Que se lo compre Brandon, que ya tiene panza de barril No, 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 el El, el, el... Ah, el Hoffman, sí Hay que se lo compre él Déjalo, déjalo, déjalo Brandon ¿Qué ha pasado, hombre? La pata te lo llevan tú Puta Puta, pero maneja bien, cerate No, 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 puta Estás retrasado Voy a echar testa, eh Uy Y me baja vida encima Me trapeate Plumias lo quiero, plumias lo quiero A ver Supongo que La puta intento que ya salió de aquí Parece No, 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 Quiro, que te salva no te preocupes Te va a echarlo, no te preocupes, pichichino ¿Quién es? ¿Onde estás? Pues al mismo lugar donde me bajaste vida Yo no te veo por aquí Arriba está No vas a nargas Kiro Para eso mejor me voy corriendo Vámonos Kiro Arranca, corre que no me quiero morir aquí Dale Ya dale Ya tengo que ser en uber mirá Mete la octava por la quinta Joder a todos No es nada para pasar si tienen turbo pues Si Ya va tío Ya, si ya Jajaja Nada más comprando con la vida que lleva creo Ay, se lo sé que Carlos, ya que brazón La hora de mi corazón Jajaja Las 10 y 11 Las 10 y 11 Ya son las 10 Y 11 Muy bien porque no te callas Kiro O sea, ya no llevamos 3 barras de diferencia Si Te pregunte Un Jajaja A la ver Te veis que el oro ¿Sia? Denn te sate con arbo de caño No hay co de p*** ya No hay co de p*** ya la de tonpapos Ya bajaron, mira la de aquel Y choca una vez ya cagó Es que para que decís, Carlos Rebime, ruive, ruive, ruive Mátalo, matalo, matalo Tírale sarten, tirale sarten Cállate los hijos ¿Se pueden tirar cosas? Si reís a Brandon te gusta a vos, ¿no? Claramente Mozilla ¿Se siente ahí en vez de irse? ¿La hemos librado y quiero como los dioses que somos o que? No creo, la verdad, hace como tú manejas Ahí está Ahí está la liberación A ese paso dice imposible Si hubiera bueno que les metieran su buen cuantazo ahí, para que explote Lo mismo pienso, la verdad Dice que te carga una 4x4, señor Dice Dice Quiero que si ganas una torta de chicken dinner Dice Y si perdemos Kiro paga No, y si perdemos Brandon paga Imagínate Es que es imbécil Es que para que maneja Brandon si no Rive, rive Rive Cállese Así que vamos los Kiro Dale Todos van a manejar en el siguiente ¿Este por qué? Dale Pero que auto si ya... Jajaja 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 Ya volviste Kiro No sé ya El circulo me va a matar más que todo, creo Y si perdimos la liberación Go to the door Yo no creo que la liberé tampoco vos No, si está muy lejos del circulo creo, no Para... Tal vez si llegamos Ah, está más o menos Está más o menos Oye ya Kiro Yo no No puede ser que sí No te creas eh No te creas eh ¿Dónde estás? Oh Oh my god Jajaja Vos es que Kiro se me descontroló Si creas que hiciera ¿Por qué? Manejar como una persona mal Tal vez Ya manejar como una persona normal Quiero que te pasa Tipo CPA Tal vez que anda atrapallando señores en la calle Prefiero ser malo jugando aquí en el juego Que en la vida real Que en la vida real Que en la vida real No se maneja nadie real ni en el juego Ni en el juego De puta No creo que lo liberes la verdad Kiro No, yo menos Ya suicidense hombre Ya te quiero Brant Antes de que... Antes que caigas Antes que caigas Creo que Brant se va a llegar eh Quiero... No llega Así es KRIKRI NOOOOO Eso Me quiero solo revivir Ya me morí Ya no puedo Ya no me morí No, ya no llego tiempo para revivirlo creo Está muy lejos Y que se ha llegado Y que se ha llegado a la linea de la victoria Va a pagar con la que el agra Ya no se ha llegado Ya no me morí 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 Ya no me era Ya no me morí Ya que es la que es la que es la que ya no me morí No me morí Te quiero estar igual que... Este... Este... Este quiero estar igual que... Este quiero estar igual que... En Conamos Michael Que el culero decía No tengo... No tengo vida Dice no tengo vida No me morí Agarra a una mentira el culero Es que soy farmacéutico de mi mismo Dale, puedes mover a su ciudad con... Tengo una granada, no? Si Nada, que la tiro para otro norte Acha te quiero Se vio ella Y voló al mismo infierno Puta madre Hace la experiencia de manejar con Brandon en el raterino, Kiro Ay, lo matas al pobre Kiro No, pero Kiro no murió ni una vez el puerco ¿Por qué me andas acuerando? Te estoy diciendo, yo en todas las mergazos me metí Si El maje se roba todo, eh 3,800 3,000 3,000 3,000 ¿Qué pasó? ¿Puedo eliminar el video? ¿Cómo te voy a confiar? 3,000 3,000 4,000 5,000 6,000 6,000 7,000 4,000 Por culpa de Brandon Vaya, no sé quien le falta que le dé listo Michael Puta este Michael ya se fue otra vez mira Abrele a ese negro Dio que venia que creo que era al baño no? Si creo que si Que hiciste a ver explicame Mete a este animal Este Kiro se metio una granada por el culo ese He Kiro Si 2 mas 2 igual a 4 Cuanto es Brandon por Por dios Brandon al cuadrado Curcado Vaya Kiro Escucha Metete Si 2 mas 2 igual a Brandon Cuanto es Brandon por Brandon Uy esta dificil Brandon al cuadrado por décima de segundo tal vez Jajajaja 1 pero Si 2 igual a 4 cuanto es Brandon por Brandon Supongo que 4 A la vez 4 pansodas a la vez no gracias Ya es 16 Puy a 16 Tampoco te pases Si porque 4x4 es 16 La masa de la Del universo no va a aguantar tanto Como es esa Adran Va diciendo este No, encuentro fallas en su lógica, va a decirme La masa del universo no resiste tanto Ok, veamos Ok, vamos Voy a seguir a este loco ¿Qué tanto está viendo? ¿Qué tanto está viendo? Que se escuchan como gritos al fondo No Ah, gracias ¿Listo? Gracias Está muy dengulado todo el mapa ¿Dónde caemos? Michael ¿Qué pasó? Todo esto estamos siguiendo ¿Dónde querés caernos, leones? Leones y huevones ¡Jaja! No te vayas por si un puto Ajá Lo mismo digo No, osea, osea, no, jodamos así como estamos poniendo, pero... Es que este brando, hombre Es que este Kiro, hombre Tampoco se tienen granadas, a lo tonto Si, Kiro Puedo ser que este, no se quien tiró granada ahí, pero... Me bajó un brevillo Fue Kiro, hombre Puedo ser, a mi me explotó la granada y todavía Kiro me disparó el culero ahí en un maricón Este Kiro, hombre Kiro culero Que gable Yo te tiré granada a una Kiro, no te tiré granada a vos No se, ahí no viene directo, que tiraste a una granada Si, pero no te... pero yo la tiré afuera de la ventana, retrasado, no te la tiré a vos Fue problema de el si le cayó de ese... Me estoy desgraciado Jajajaja Es por lo que me arriesgo, es que el Kiro dice que yo le estaba disparando al culero y el niño bueno la tenia a la par Jajajaja Que culo el cerote, hombre Por que me dicen que esta retrasado, Carlos, ah? Cuéntenos una historia Como retrasado, dije Ya Brandon, culero Hey! Ese fue de ustedes Están muriendo ya, hombre Que pedo Yo apenas tengo un M16 Jajajaja Nada más Nada más Ustedes que piensan señores, quienes son los que matan, la persona o la arma? Yo digo que el arma Por que? Que pendejo Jajajaja Quien va a disparar al atrasado, a ver Jajajaja A ver, explíquete Quien va a disparar el arma Bueno, supongo que la persona, pero igual el arma mate igualmente Por que? No? Sos pendejo Porque mirate El arma, a quien va a matar? Jajajaja O sea, ya van a hacer nada Ala! Es que ya van con eso encima Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajaja El arma ¿Y quién puta va a disparar el arma? Tu papás dice Tu papás dice Tu papás dice Ay, jajaja Jajaja Va a matar el arma Ya la irá a matar Es que es Duckville, boss Duckville es cuando te quedan merga por el culo Entiendes No sé Quebrano se lo mete por el culo Mira que hay balas de escopeta Muy tarde, cabrano Las partidas pasadas Tal vez hubieran funcionado ¿Quién te preguntó? ¿Cómo es eso, Kiro? ¿Se va a dejar? Estoy hablando con el dueño del circo No con los animales ¡A la madre! Con eso Quiero que haya sido ahí, Kiro Y no estoy hablando con la perrita del Brandon Estoy hablando con el gordo Pansón del circo ¿Qué? Estoy hablando con el panzón del circo Nada que ver Hay que ir a mirar por tres, señores Y copa A ver, veamos No me he encontrado ningún arma buena, la verdad ¿Qué tan buenas son las peladas de Smoke? Depende de cómo la usas ¿Tirándola? No, cogera Pues sí, depende de cómo la usas Si la usas tócticamente o la usas tontamente Como quiero ¿Qué? Hola Aquí hay un escarpus Ah no, perdón La voy a cambiar Aquí está la escopeta Aquí hay una mira por seis No, dale verga ¿Cómo me tiran las mierdas aquí, man? ¿Qué es la copa? ¿Cuánto te encuentras mal? ¿Qué puedes hablar, ladre? Mira por seis Ah, pero ese es para el naiper que no ¿Dónde estás? Ya te di Te llamó No tiene sentido lo que dijiste Pero está bien Mira, este ¿Qué querés, animal, el hable? Ah, yo no tengo munición Pues busca Cabal Mira, estamos en los leones Leones y huevones Callate, quiero que no estés hablando con vos ¿Cómo es eso, ah? No, ya Ya sé cómo es este Carlos Un otro que está tratando de ser alegre Ya viene a este hijo de Somar Todo engreído Iba a llorar ¿Quién está, perro? Vengo para acá Espérate, espérate Que estoy agarrando munición de lanche ¿Quién está disparando como estúpido? Ahí está Uy ¿Quién está disparando como estúpido? Este Carlos, hombre Es que es retrasado No sabe bailar la puerca ¿Qué pedo? Y yo estoy agarrando la mira Bueno, como no tengo la No, la La WP Así que La WP ¿Qué pedo? Vale Un jugo de coco Mira que hay una mira por dos Yo quiero tomar La WI Quiero callate, puta madre ¿En qué momento te estaba hablando, desgraciada? Ahorita, ahorita, hombre Ahorita A ver qué te fluto, Michael Puta Uuuh La Cruz Bo Eh, a mí no me vas a andar así, quiero Yo, 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 yo No pasa, bo Aquí tengo un cargador nivel 2 Dame un cargador, una mochila nivel 2 Dame el cargador, una mochila nivel 2 Dame el cargador Arriba está la Cruz, bo ¿Dónde está Michael? Yo no lo veo Ando ciego Ah, ya lo vi La risa que te digo aquí El tiro La gente, quiero disparar La gente te ayuda, están abajo Vete por acá pues, que te vas bien lejos cabrón No, voy a subir, voy a subir Tengo sniper, tengo sniper Pues disparale pues Te lo vi, ya lo vi Dime dónde está Ah, ya lo vi Puedes marcar o decirme el número No sé, no sé cómo se marca aquí O decirme el número arriba Dos veces R3 Está como 2.85 Por donde estoy yo, está el culero Vivo, vivo, vivo Voy ¿Dónde está? Un hocico, le dibe Muerto Brandon, no seas pendejo ¿Qué pasó, hombre? Hay que bendecirlo No hombre, este culero me pegó a mí ¿Quién? ¿Quién te pegó a vos? Estás parando vos culero ¿Yo? ¿Yo no te pegué? Ahora cubríme ¿Y esto qué es? ¿Viene carro? Sí, viene auto Sí, sí, viene Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vente, como... Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, 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 cúrame Vamos, 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 Kiro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, vamos con Kiro corriendo Va en 70, ahorita va subiendo para arriba Va en 70 para arriba Si, 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 no voy a subir para abajo, Kiro Porque ahí sí ya la cagamos Ah, ok, nos tenemos que ir también Porque el círculo está a tomar por Uy, me está disparando a mí Ey, detrás, detrás, detrás Vamos, comprando, vamos, comprando Te estás disparando, ahora no, from where Ok, voy Te tiro humo, te tiro humo Ay, Dios que es que... Ya, pero ahora no, we, de ahí Ya te quiero Con un pilar, vos Ok, nunca se ha cruzado vos Vámonos de aquí vos Vamos con el negro Aquí estoy Corre, corre, corre Let's go for the circle Porque deja ir, deja ir la desgracia Ay, corre Vamos a echarnos una solita Si tuviera chivo si el mapa de... De... De Izeta fuera así, ¿verdad? Como un tipo así, en una ciudad inmenso Y que no se trabe Si Electro, pero electro Está ahí en la guiada La mierda Por eso Que no se trabe Para vergo Que estuviera bien optimizado Aunque sea como este juego Que está bien optimizado Aunque creo que gráficamente Está un poquito mejor el Jay-Z, ¿no? Si No Si, tiene mejores texturas Está mejor en la gráfica de Minecraft No Con todo Minecraft 3D dice Un Kiro Minecraft con Chargers Solamente el Jay-Z Ahora puede Este usarlo Epah Dejáis parar, hombre ¿Qué estáis esperando? Michael... Kiro Epah Si yo voy delante Ahorita corriendo sin armas ¿Qué psicot? Hay un auto... Oh, no, no. Es un auto ese o no? Yo lo voy a manejar culero, móvase de ahí. Después nos va a tirar el granado. Esa vez manejo yo. Hey, 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 hey. No disparan. Desgraciado. ¿No dijiste que yo iba a manejar la última vez? ¿O qué onda? Se fue paja, papá. Vámonos. Ya le iba a meter el granado al culero. Me voy a poner una granada en mano y la voy a tener aquí que flote. No, 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 no. Nos vamos, digamos. ¿Cuánto apostamos que Kiro nos va a dar vuelta? Vamos a ver. Vas a ver. Mira, mira donde estamos pasando. Ya valió. Ya valió. No, descuida que este brato me trajo aquí muchas veces. Pero yo soy el dios, papá. Esto es una mierda. ¡Puesen! Y vos no tenés la bendición, Kiro. Esa es la diferencia. Ya lo mató. Ya lo mató este perro. Mira. ¿Qué te dije? 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 Yo no volteé. No como este brato. Mira, mira. ¿Te acordás aquí a ver qué dijiste? ¡Dirate esta! ¡Dirate esta! ¡Dirate esta! ¡Dirate esta! ¿Qué les parece esta? No, hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te dije? ¿Aquí a la derecha o izquierda? Ahí atrás, mira. Está cayendo todo. Ahora cojones como 10 segundos es lo que se tarda. No, güey. Yo creo que cuando la tirás ya... ¡Epa! Puta. Qué estúpido. ¡Hasta la distancia! ¡Ey, culero! ¡Aguantala! ¡Ey! ¡Qué cerdo! ¡Ahí está, maravilloso! ¿Quieres que te podían pegar, mon? Ahí está, maravilloso. ¡Yo también fue! ¡También fue! ¡Ahí te creo! ¡Oh, shit! ¡Están disparando ahora sí! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Subí, subí, subí! ¡Un poquito! ¡Las hayas! ¡Uy, ya se la bajaron a este! ¡Para, para, 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 para! ¡Yo no te baje! Yo no te baje. Yo no te baje, Carlos. Fue aquel sniper. ¡Ponete aquí, ponete aquí! ¿Dónde está? Quiero revivirlo. ¿Dónde está? ¡Ah esa mierda no era! ¡Revilo! ¡Revilo! ¿Dónde estamos? Está detrás de un árbol. Quiero revivirlo. Está como 230. ¡Brando! ¡Brando! Se está yendo. ¿Por qué está disparando con escopeta? ¡Literal! Eso no es un escopeta, esto es un rifle. ¡Es algo como shagged! Es algo como shagged. Venite, seguime, seguime. Los que quedan reviven. Carlos, pero que plomazo te metieron en la cabecita. Como tres me pegaron. Venite, venite, venite. Qué buen tino, eh. El Carlos, el Carlos, el Carlos ya me iba a meter la culpa bien culero, pero cuando vio arriba que lo había quemado otra vez. Me cayó el hocico. Aquí en esta casa, don mío. Sí, no. Me lo dejan porque le voy a tirar un sartenazo. No, este faro van a ir al mapa. ¿Dónde está? No, pero agarran para este lado, pero no sé. ¿De qué jugar así? Tranquilo derecha, tranquilo derecha. No, no, no. Apúrense que ya ha venido el círculo también. Trae el carro, trae el carro. A ver, no, no, no. Me están haciendo meterme también. Ajá, ya tengo el corre, huevón. No, te doy el carro, quiero. Te baje o te baje, me dice, Brando. ¿Qué te estoy diciendo? Pues, animal. A ver. ¿Qué te va a dar? Yo no pienso en morir hoy. Eh. ¿Dónde es este? ¿Dónde es este? Te estoy diciendo que te bajes, animal. ¿No te entendés o qué? que desgraciado no te des que lo que yo no te disparo yo no te disparo ahi ya pues pero deja de disparar en el fucking auto anda pendejo me voy a estar curando vámonos venga es que este Kiro ya la caga yo creo que ellos no saben ni siquiera como ustedes a la madre genial el espiritu santo no Brandon mirad que nos pusieron we have been blessed vamonos Carlos yo no te recomiendo ir adelante como este Brandon eh te lo dije jajajajajaja pendejo no es que te digo con Brandon no es nada seguro ir adelante yo llevo gan no te preocupe se me amateo no pendejo Ya, con este, fíjame Mira, ya te podías subir, ve Michael, ¿Quién piensas que está mejor manejando? Yo, Estebanando, mira como nos lleva Vamos a ver ahorita Ahorita lo estamos calificando Yo bien sanito Esperate, esperate, te acordás en H1Z1 Uno que se aventara el barra Yo me tire, yo me tire con el OZ Dale, dale Puta, mi Scar tiene hasta silenciado Ah, se le puso un skin a este auto cuando me monté, creo Ahí tu carro, ¿eh? ¡Abrisa! 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 Y te mató Dios, le quitas todo la vida a este Se tiró, ¿Quién es que había ido? Este está más percombo, es como que si vamos en El Salvador, veníte, súbase Va pues Bájate pues ¡Hala! Es que... Puta madre Seguimos Había tormenta 2 Lleva los 2 Lleva los 2 Lleva los 2 Vamos, 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 vamos Yo me subo la troca, yo me subo la troca Apuense pues Dale ya ¡Abrisa! 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 No, este es Michael 2 Se tiene que curar Ahí está ahí 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 ¡Ah sí 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 sí! ¡No! ¡No! ¡No soy yo el que está manejando! ¡Abrisa! ¡Deja de chocar a los monochosco! ¡Dale! ¡Metete la mecánica ahí! ¡Ahorita voy hombre! ¡Pero cómo va a escupar! ¡Mira Kiro ahí al par vuelta! ¡Dale! ¡Dale pues Kiro! ¡Abrisa! ¡Dale! ¡No nos estamos manejando esa troca! ¡Para Kiro! ¡Para! ¡Dale! ¡Avisa! ¡Avisao! ¡Pase! ¡Pase! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Jámenme! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale te fue monochoco! ¡Que me estoy muriendo! ¡No! ¡Ya nos morimos! a la mala para porca tira vendas todo es culpa de Kiro tira vendas eso no lo leo tira vendas no tengo arranca arranca este no va a morir de Carlos no lo leo revilo, revilo, revilo Kiro, Kiro, Kiro vos tenes más vida no, mira este y se baja y ya me fugo de aquí y me des abandonado subiste, subiste este Kiro ay, es lo malo de este juego nunca me ha gustado esta onda pero vos es el mula que te bajaste de ahí como que, que te pasó no, eso no o sea, lo malo es que o sea, lo de la zona la zona no lo de acá no, es que estamos vamos, estamos la vía más rápido porque hasta la quinta mierda no, pues hubiamos llegado antes y no habiamos bajado para ese pico voy yo, hombre, Kiro no, hijo de chupa maldito de chupa ¿por qué se quedan ahí retrasados, hombre? este Kiro, que está manejando yo no estoy manejando Kiro, vale, perga, hombre dice Kiro Kiro, no estoy manejando ay, si, si Kiro está muerto no, pero yo me cambié yo me cambié para manejar porque no arrancaban ustedes este Kiro era el conductor yo no era conductor si, este brando andaba manejando yo no, yo no ¿cómo que yo, Kiro? pues siempre andas manejando y ahí yo andaba atrás Kiro jajaja mándenos al infierno a ver yo aquí me quedo me voy a enseñar Kiro no, pues no queda mataban a Kiro no queda hacer todo el juego a nosotros hombre, por culpa de Kiro, man es que ya la cago Kiro, ya, ya a la otra lo matamos al Kiro, man viene el carro viene el carro boogie, boogie, boogie que uno va a cagar, vos pero te Kiro yo que tengo que ver con tu vida puti, ¿y eso? que es de lanzagranadas que pedo aquí le mira por cuatro aquí le dale ¿con qué le disparaste porux? una escopeta no tiene ninguna mejora para mi arma me llevo esa máscara de gas No, cancela, cancela, ¿qué estás haciendo, idiota? He necesito algo para una bebida, quiero no tener bebida para después Sí, tengo, pero solamente una tengo ahorita ¿Quieres usarla? No, estoy bien, si solo tienes una, está bien Eh, pero quiero, Michael, ¿por qué trabajaste, bro? Te hicieron mierda abajo Yo lo quería ver, bro Quería ver el ingeniero No, ya Ahí está uno, mirá ¿Dónde está uno? Tres ahí Doscientos Su derecha, estúpido Más, ahí, ahí, ahí En ese, en ese Sí, la vi en la troca Ajá, ajá La izquierda y otro ¿Ya viste el otro? Sí, ya lo vi El ingenio, perdido va el otro, mira No le dispara Está muerto Las balas no llegan tan lejos con esa cosa, o qué onda Las balas no llegan tan lejos No hay, no hay, no hay bullet, ¿hay un bullet drop? A ver, no No hay Sí, hay, sí hay No se muere ese cabrón, bro No hay una piedra A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, te dije A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda No sé dónde está, pero pegó el bullet No, no está a la izquierda No está a la izquierda No está a la izquierda No hay para acá Está atrás Jujuy, ahí está, ¿ves? Jujuy, ahí está, ¿ves? Ya te moriste, ya te moriste, ahí Nárgate ahí, Kiro No, 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 no lo he visto, no lo he visto No, no, no lo he visto Esparale, Brandon, a tu derecha Derecha, derecha, derecha Estoy perdido, Barry, por puta ¿Dónde está, Kiro? Está bien, pero no, tirate el suelo, tirate el suelo Ya me morimos Puta, se tiene mala puntería, si te lo digo Kiro también Bueno, eso es lo que me ha dado Lárgate de aquí, Kiro Lárgate de aquí, lárgate de aquí ¿Y estas a Coca-Cola que me prometí? Lárgate, ahí te quedas, pelo, mira Hey, what the fuck Vamos rápido, rápido, curate, curate Dale, dale, Kiro, dale, dale, dale Ha muerto, este cerdo, pero mama casi le mata Por ahí había otro, Kiro, ¿estás vos atrás? Dale Mira, si ese tiene medic para que lo uses Sí, tiene ¿Qué tiraste, bro? Smog Está bien, está Está bien, está Ok, yo puedo ser presente I don't know how much Epa No, ¿qué estás haciendo, Kiro? No, ¿qué estás haciendo, Kiro? No, ¿qué estás haciendo, Kiro? No, es que estaba apuntando con la mira, sin querer Cuando presionas una vez L2, se apunta con la primera persona Suerte que da computadora, si no me mata ahí ¿Tenía una escala este? ¿Uno de aquí? A ver No, no la tenía No, no estamos bien aquí todavía Después nos llevamos a sacar ¿Tiene aranadas ese? No lo vi, solamente me llevé su arma Pero no lleva balas de las que ya usan, no sé por qué Yo soy dinosaurio Quiero hacer como el traje Ah, 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 ahm ¿Kiro? M-Ah, ahm Ah, ahm, 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 ahm Hay algún frango que, que me estaba esperando a mí como me estaba riendo Kiro ese, cabrón Que tenía mala puntería si te lo digo En Kiro también Viene el aircraft, si cae Kiro agarrado fue que... ¿Estás ahí? Atrás, otra vez. ¿Las piernas? Creo que sí, de atrás le escucho dos tiros. Vamos por ese aircraft Kiro. ¿Dónde cayó? A que la paren atrás. ¡A la madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo vi, Sam. Perdíote Kiro, no encuentras a nadie, ahora le disparas. ¿Dónde está Kiro? ¿Dónde está? ¿Dónde está Kiro? ¿Dónde está Kiro? Ay, lo vi. Ayuda, nada más que de gracia. ¿Qué? Está bien. Ey, puta, déjeme eso. Qué perro más feo ese. Sampala un plomazo en la cabeza. Vamos por el aircraft, vamos por el aircraft. No, pues ya no tenía vida. Y más que el chaleco, ya me lo tocaron completamente. ¡Hue puta! Me fui a la izquierda. Ok, está bien. Ya sé, ya no tengo el chaleco. Aquí en el... ¿Aquí en el... ¿Aquí abajo para saltar? No vas a saltar de arriba que te morí. No, pues estoy tratando de no morirme. Uy, qué rico, qué rico. Ah, sí, está bien. ¡Uy! ¡Uy! ¿Hay armadura de sobra ahí? ¿O solamente había una? No, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ahí la arma lagrosa está ahí, no se preocupa. No, la verdad es que no. La verdad es que me la voy a llevar yo. Pero es buena. Ah, ok. Una Coca-Cola. ¿Qué buena puntería tiene ese cabrón? Es que siento que me van a salir una por la vida. ¿Te me parlas de las Amarías vos que no tengo? Amarías, dime el número o sea... 7, 62. 7, 62. Ajá. Toma, quítelo y 100. Buena, buena señor, buena. 160 me diste, pero gracias. Da igual, la AK-47 no la estoy ocupando. Y ahora queda 7i vos. Hay una que está esperando para allá vos. Yo no entiendo como este Kiro vos literalmente, a mí, que un ratito me dispararon, morí. Si, mi tercerote vos. Nunca me voy a parar de esas cucas que... Nunca me voy a parar. No, si no te tiras una niu, que no mora el hijo de puta. Si, vos. ¿Será porque tal vez me estoy curando todo el tiempo? No, puta, cuando estás dando plomo no te vas a estar curando ahí, animal. What the fuck was that? Es que Maiko no aguanta nada, ya vi. Si. How is the work done? Kaise, bolochito. ¿Dónde estás agarrota, bol? ¿Tenemos que meternos así con Kiro? Por aquí abajo. Si, pero pueden estar esperando en alguna casa, en la ventana. También. Bien. Oh my... Ahora te cargas ahí atrás, quedado dormido libre de puta. Vamos por la cara azul. Dale. Pobrecito. Puye, ya no llevo un calico encima. Ahorita voy a todo... A todo pulmón, dice. Uy, pofado, me estás agarrota. Derecha. 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 No lo viste aquí ahora, ¿no? ¿Viste aquí en la disqueta, Brandon? Ay, pa' acá. A izquierda, Kiro. Puya, pero... Kiro, atrás. Metete la casa, puerco. Curate, 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 Kiro. Ahí está, ya lo viste. Ahí está parado, amigo. No estás a perra, ¿verdad? Tras del camión, que ya debe de estar. Ya no tenés chaleco, Kiro. Hay que buscar otro. Ya lo vi, ahí está. ¿Dónde está? Sur el árbol. Está en 175. Está a 40-170. 150. Va para 150. Por la cara azul, para el campeón. Arriba de la montaña, va para arriba de la montaña. Va para arriba de la montaña, así como dice este, Michael. Pero ya te fuiste mucho, Kiro. No lo veo, es africano. No le voy a tirar eso. ¿Puedes darme una pregunta? ¿Has visto un chaleco ahí arriba? No. Hmm... No lo veo a somarse, eh. Hey, va! Si, si, si. Me dispararon por atrás. Uy, f***! No sé de dónde. WTF? Dios mío, están disparando hasta mi... A tu izquierda más No puedo, si las balas cayeron aquí, mira, ahí está La marca Por eso, a tu izquierda, por la ventana Tiró C4, Kiro Algo así, no sé, pero comenzó a sonar Vamos, 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 vamos Y algo que está arriba también Si no salimos de ahí, nos morimos A la izquierda, para la izquierda Un chaleco Genial Vamos por esa casa, que es la par Espérate O sea, hay... Ya me meto ya Bueno, hay cuatro más, así que ten cuidado Es que otro chaleco, si necesitas ¿Qué nivel es? Nivel 1 Igual ya tengo una ahorita No sé dónde están estos locos Me avisan, ya vengo En la que termina la partida, ¿eh? Ah... Ahorita, espere Esto es fácil de ver nada aquí, cabrón ¿Está contigo? Sí A la madre, si no hubiera sido de ese partido Estuviera muerto Está abajo de ti, está abajo Dirección puesta donde yo estoy Fuera A todos los que tengas soda, los que tengas Para que te cures la vida, porque ya está la última pelea Mira por seis Mira por seis ahorita, no creo que ocupemos la verdad, pero... Mochila Atacate de mí Atacate de mí, cabrón Atacate de mí, cabrón La ventana, 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 ventana Aquí está, aquí abajo Está dentro Espera, ahorita no puedo Uy, un jugador de PS4 Venir para acá quiero Solo uno queda Solo uno queda No importa Cuérdate Cuérdate El jugador de PS4 Uy, Brando Pero estás jugando, Brando Yo, yo digo que mejor me... Curate, curate, curate Curate, madre Si tenés pastillas, soda, echátelos dos Curate, Kiro, curate La que salta para afuera La que salta por afuera y vos te quedas ahí, Kiro No lo voy a jugar Chaleco, Kiro Pero el chaleco no tengo Atras, atras ¿Vas a tirar atrás o quiero? Ah, ahorita ¿Vas a tirar te sumo? No, no, no lo tiré Puta, me quedé trabado No, me jodas ¿Dónde está? Me quedé trabado, cabrón Ay, no Esto va por ti, Kira Ay, fucking God Mira, me quedé trabado aquí Ah, mirad acá Ah, puta, ahí está ¿Dónde está? Lo vio, Brandon Qué pende... Va a estar a la izquierda, a la izquierda ¿Apuntamos a apuntar? No, me quiero a tuya, no puedo, no puedo ¿Cómo putas de trabado, Kira? Mira cómo quedó, Brandon ¿Dónde está? Dime el número Por veinte, por veinte, a la izquierda ¿Y por qué quedo así? Todo trabado No sé, me quedé trabado Mujete para atrás, estúpido No puedo Saltá, saltá en el barril, saltá arriba del barril No se puede, no puedo hacer nada Quiero a la librada voz Disparale, S.B., que está ahí enfrente ¡Ah, S.B., al que tiene el 2 encima de la cabeza! Usta, me quedé trabado Ah, pues, Kira Si perdés, así te lo digo Si perdés, nos invitas a Chicken Dinner ¡Cállate la boca! Mirá cómo entra, hijo puta Trata, preparación solo para que lo maten Vas a ver Está por ahí, está por ahí, Kira No, pero no puedo hacer la fe de la cabeza Hombre ¡Ay, hombre! No mira más grande El número es el C.E.A.G.A.G.O. ¡Cúbreche, Kiro! ¡Cúbrete, Kiro! ¡Cúbrete! Por ahí va a estar tirado el pendejo. El otro lado, Kiro, el otro lado. ¿Ya tiró ese 4 a ese cabrón, Kiro? ¿Tiró ese 4? ¿Se escucha? No. ¿No? Está tras la casa, creo. Sí. O lo falta que a él mismo le caiga, vas a ver. Mira tras tuyo también, Kiro. Pero si dices que la tiré bien ahí, encima. Quiero. Mira tras tuyo, mira tras tuyo también. Ey, mate, que buena granada se ha cochinado y se mata el dolo. Quiero mirar tras tuyo, Kiro. Está dentro de la casa, ya lo escucho, que está al segundo piso, cabrón. Tirale una granada, si te me. No tengo ya. No, 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 no le de idea. ¿Qué tal esa mira, Kiro? Porque si la ponés en segunda o primera persona, te vas a joder. Si te ponés muy cerca de la pared, no vas a poder disparar, Kiro. No te voy a decir eso. Sí, por eso no estoy tratando de ponerme muy cerca. Más que contra, se me mueve solo. La verdad. Síguelo, ¿cuándo se cierra? Que quiero que salga. Que quiero que salga, con eso. Sí. ¿Vas a caer adentro o no? Ah, WTF. Quieren kilos. El desgraciado está campeando, eso ya lo sé. Quisiera la voz en esta situación, si fuera él. Lo mismo, pero... Ahí está. Lo mismo para más barato. Quiero. Quiero a nivel 82 el Perkin, queda nada mal. ¿Quién vos? Kiro. ¿Por qué no reportamos a Kiro? ¿Cómo? Por la ventana, por la ventana, por la ventana arriba. Te querías tirar vos el flagpan. Quédate, 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 quédate. Sí, pero... Además salte, te tirás. Tiene tres salidas, este por atrás creo que tiene una, por dos... Tiene dos enfrente creo, por la ventana y por la puerta. Ok, veamos. Yo no voy a salir. Puedo pasar todo el día aquí. Y él tampoco, no va a salir en el RQP. Van a tener que rezarnos ustedes. Pero eso les voy a decir. ¿Qué arma tenés? La AK-47, pero te he editado las balas. Y si tiene cargada alarma el culero. Pues me faltaba una bala. Ahora sí vos, van a tener que rezarnos ustedes o va a morir alguien. Con el círculo. Ahorita no puedo, espere. ¿Qué? Y le sale para otro lado y lo pone detrás de él y que lo come. Ay, fuck. Se murió ese. ¿Qué está dentro? 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 ¿Viste cómo quedó eso? Quedó crucificado el culero. Uff, bien. Me da ver chicken nuggets, Michael. De chingo. Oíste lo que dijo. Oíste lo que dijo. Chicken Niggas dice. No es para ti quemadas te voy a dar. Ok. ¿Cómo se hace Quiroa? Uff, pero me ayudó el círculo al final. Obviamente, el círculo te lo hizo. Chicken Niggas. Si no, con tu granada te lo has perdido. Ok, aquí despido el directo de hoy, ya que con eso finalizo con una victoria y también, no, si solamente voy a terminar el directo Y bueno, un salidito a todos los que estuvieron y bye bye, me despido